Para el diseño de un mueble, yo busco principios que están muy arraigados en mí. Hace 20 años que pertenezco a una escuela de Aikido y pertenezco a una escuela clásica de caligrafía japonesa. Entonces trato de aplicar esos principios universales de esas manifestaciones artísticas en mi mobiliario. Llámense líneas puras, funcionalidad, robustez, elegancia, en donde una lámina de madera simple pueda ser transformada en arte. Cuando nos encontramos con un cliente y estamos frente a ellos, yo trato de capturar lo que ellos necesitan a través de un bosquejo en el momento, tratando de representar en el papel, a mano alzada, al momento lo que el cliente quiere decirnos, de tal forma que no se me escape en detalle. A través de los servicios que prestan los Macis, a través de su placa centro, y también con el tema de la materialidad, de los productos, los cuales podemos ofrecer un producto 100% aceptado y también con mucha garantía. Nosotros el año pasado pasamos por un proceso de certificación. Después de varios meses de preparación lo logramos y Macis nos incorporó a su plataforma. Los clientes pueden acceder libremente desde su computador, buscar un mueblista y ahí nosotros aparecemos, de tal forma que Macis a través de la plataforma se ha convertido en un aliado. ¡Gracias!